Hola que tal, buenas tardes, pues hoy los saludo desde las calles de San Bartolopareo, Michoacán, un pueblo que esta por aqui en la ribera del lago de Pátzcuaro, justamente en la carretera que comunica de Erongaricuaro a Pátzcuaro o de Pátzcuaro a Erongaricuaro y donde se celebra tradicionalmente el martes de carnaval, empezando con dos días de jaripeo el domingo y el lunes y hoy martes pues ya celebran el martes de carnaval y ahorita vamos a ver como lo celebran, como lo festejan con algo muy tradicional aqui en la comunidad que son las maringuillas que ya vienen por aqui detras de mi, ahí estan para que esten al pendiente y pues llegamos a la hora de la comida, justamente llegamos a la hora de la comida y nos reciben con un delicioso platito de... no, 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 gracias, no me la voy a dejar, no me la voy a dejar, no me la voy a dejar, ya no, ya todavia me dieron tortillas y pues ya aqui esta toda la gente y la banda por eso no hay ruido ahorita porque estan la comida todo lo que va la de la comida todo esto que hasta percibamos par de 10 o'clock y aquí están bien mal atendidos miren como no no sufren de agua por lo menos aquí no es resequedad aquí agua es lo que le sobra no me grabes no me grabes no me grabes no me grabes y Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, después de haber convivido un rato por acá y encontrándose con otras personas, a los visitantes que vienen de por aquí, de los alrededores, como es Tokuaro, Noputsepo, Ajuno, ya se reúne toda la gente para irse a la cancha y ahorita los que corren peligro pues son las maringuías. Gracias. 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 el tradicional carnaval aquí en San Bartolomaleo bueno pues aquí vemos a los ladrones ellos son los que se van a robar a las maringuias que se van a robar a las maringuias que se van a robar a las maringuias y Se roban a las mariguias Luego las negocian con el jefe de tenencia Por unas cantidades estratosféricas Muy muy altas Pero pues es que dicen que las muchachas lo valen Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno yo creo que ahora fue muy fácil La verdad creo que otros años Habían puesto más resistencia ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo vean las comunidades amartadas? Bueno, pues hasta los de la banda alcanzan por ahí los cascarones de confeti y por acá estaban repartidos ¿Los vamos a madrear o no? ¿Los vamos a madrear o no? ¿Los vamos a madrear? Dice que abrazos no valeces Bueno, ya después que reparten la puta, la naranja, la sandía a las personas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Bueno, pues ahí están ya repartiendo el rico pozole con todos esos ingredientes. Cebollita, lechuga finamente picada, repollo, raba, limones, todo lo que llevan. Pero no puede faltar el chile anadío o el perón que me lo conocen. Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno pues así es como despido este video Aquí desde San Bartolo Michoacán, México Pues en este martes De carnaval tradicional aquí Con las maringuías Este El pozole y todo lo que conlleva La música y todo Pues creo que nos la pasamos bien Espero les guste, lo compartan Lo comenten Y pues los invito para que se suscriban También al canal Así es de que desde San Bartolo Pareo Michoacán, México Me despido, nos vemos Hasta la próxima